Hola buenas tardes Vengo a otra vez Intentar jugar Citytopia Esta vez no la cagué pinche Y me había dicho bien Puta vida A ver Espero que Movis no se corte No estoy grabando Miren A ver pinche Por que no carga Mi barrio Y si mira Ahí esta mi barrio Lindo y bonito A ver Cuanto dinero Esa es mi casa Esa es mi casa Esa son los vecinos Y ya lo demás Tuve que improvisar Pero según es mi colonia Mi barrio Ok Ok Y aquí es donde Fabrico Ah no aquí no Estas son fábricas del barrio Donde Aquí no es Aquí no es Tampoco Entonces ¿Dónde es? A ver Sí justamente Aquí es donde hago mis Mis panochones Hacia el pan más conocido en México Y luego si me esfuerzo mucho en mi trabajo Que es de No no Movis de no 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 se hace Ah dale Gracias De 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 más pan De más pan Así mira Ese es el panochón Mira Aquí a la Izquierda Abajo de firma Se puede ver Pan rebanado O sea el panochón Y Pastel de chocolate Así una Torta de huevito O tamar Así mira Pero ya Los subnormales De aquí De este barrio Siempre están felices No se por qué Porque en mi barrio Nadie está feliz Nomás los rateros Nomás Casas Uy Uy Que chido Construyes Una Casa de la Condesa Atrás ¿Por qué No Necesitamos Más lugar Hacia Pues mira Te voy a poner Aquí una tienda Para que vayas Hasta su puta Madre Rodrigo A ver Ya no Esto me es Tiene la Tiene la Tiene la ¿A poco Eso se me Tiene la A ver A ver No me hagas esto Por favor No te quiero Muchito No Por favor A ver A ver A ver A ver A ver ¿En qué Trabajo? Panochón Rebanado O Tortas Tortas De huevito Pero las Tortas No son Tortas Son como Las Tortas Así Es Pastel Pero es Pastel Lo Referemos A una Torta Y la Torta Lo Referemos A Cocaína Marihuana Metafetamina Romboide Etcétera ¿Qué Fabricó? ¿Una Torta O Una Panocha Un Panochón Ave Maríada Me Buena Puntería Una Torta Noche Y A ver Dije Entrega Por Boneta Así Va a Entregar Mis Tortas Al Otro Vecindario Para Que Me Hacen Bien Así Yo Vivo Ya en La Aldea Así Ya me Están Dando Mi Navaja No Andale Me Están Dando Mi Navaja De Sacapuntas Ahí Para No Se Para Jugar Así Como Un Niño Yo Estoy Feliz Siempre Este Lugar Aún Más Hermoso Ajaja No Continuamos Con Edificios Que Están Construyendo Por Aca Ok 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 Bien Vamos Bien Perfecto Y Los Vecinos Se Imputan Quiero Más Decoraciones Bonitas Pues Chinga Madre No Es Es Nuestra Ciudad No Es 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 Buena Puntura Mira Me Es Me Me De Cinco A ver Ese Es Un Negro Que Es Como Mi Chacha A ver Tengo otra furgoneta Centreponiente Parque Infantil Pequeño Firma Mesta ¿Ves? Me dio mi paquete Mi pack Pequeño Furgoneta Accesorio Panochón Rebanado Calcetines, algodón Simón, por si no los tienes Yo justamente ahorita No tengo calcetines Porque soy pú Pero no, aquí los tengo al ladito Mira, escucha No sé si se alcanzó a escuchar Pero eso fue a mis cacetines A ver Una combi Gratis Furgoneta Y adosado Aceptar No Arbusto de flores Viendo de regalos Adosado Y parque infantil pequeño No, Móvisen No seas así, por favor Ah, muchas gracias Tengo el dinero 셔야 Oh, sí Acenas Que no Que no Ya se me compro esta No pongo el dinero, ¿verdad? No pongo, no No pongo No pongo De verdad Venden 2, 2, 2 Megápolis ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Feliz, señora! ¡Oye! ¡Qué mal! El parque se agarró como en mi colonia Porque si te vas para atrás Hay como que un caminito de así Y te sigues y luego te vas más para allá Hay un parquecito bien ¡Pinche pedo! ¡Ese no es el tomador! ¡Ese no es el tomador! ¡Ey! Ya llegó mi paquete Forronero A ver Voy a construir una tienda Mejor la mejor Así ya tengo que salir Ok Acá Vamos a ver Vamos a dar Salta Creo que necesitamos más cercanías En nuestra cercanía No, no movicen No, ah, exacto O sea, te voy a poner una casa La mejoro Y ya tienes toda la pinche Ahí está, va a acercar Nivel 6, perros Ay, no, ya quítate Las sombrillas Están disponibles Ay, no mames Qué pego Tizas sombrillas Además de mi familia A ver, ya Que quiero cerrar el video Puta vida A ver Ah, me Vamos a poner Es más Es más grande El video Iba a durar como 10 minutos Pero Pues los penejos Aquí Entendido Ahora ¿Dónde le doy? Entendido Entendido Pues, pues, pues Eso sería todo Adiós Muchas gracias Buenos días Acuérdense Acuérdense De suscribirse Y De ponerme En los comentarios Qué es lo que quieren Que juega Bueno, que juegue No, 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 que juegue